Última emisión de la semana y preparamos lógicamente la sección deportiva. Ayer hubo jornada del fútbol colombiano, victoria de Atlético Nacional en el estadio Batanasio Girardot y empate del Envigado en su estadio. Tendremos la habitual nota de reacciones, opinión del técnico Bernardo Redín sobre la victoria del cuadro verde y opinión del técnico español Ismael Rescalvo sobre un nuevo empate del conjunto naranja en condición de local. También para la emisión del día de hoy tendremos una nota sobre el combate de la serie mundial de boxeo entre Colombia y Cuba. Este en el momento es el clásico de América Latina o de todo el continente americano se podría decir por el buen momento que atraviesan Colombia y Cuba. Y aparte de esto tendremos mucha más información deportiva a la una de la tarde. Recuerden H3CN por Teleantioquia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!